Eh, yeah, yeah, eh, ah, ah Nico me lo pasa crudo, a mí me baja sin apuro Ya no hay referencia y suena original Bajo duro suena, puro calla, rudo lado oscuro Estado de demencia, emo emocional Ya rompimos cadenas desde abajo, corte y liberación Uno de los pocos tangueros que entendieron la tradición Sacamos algo nuevo con esencia, a ti lo veo de hoy Quiero bailar que pueda, la avanzada siempre tu Dios llegó Quiero llenar mi lombra con todos locos que flachen como yo Ahora que no hay negocio, tal vez animen a hacer algo nuevo Como en 2000 cuando mis ídolos hicieron revolución Tirando music del pueblo con un sintetizador Toda mi energía para el mundo entero Voy con disciplina, nunca me dio miedo Le ponemos vuelvo, lo hacemos de cero, de cero, de cero Nico me lo pasa crudo, a mí me baja sin apuro Ya no hay referencia y suena original Bajo duro suena, puro calla, rudo lado oscuro Estado de demencia, emoción al Ya rompimos cadena desde abajo, corte y liberación Somos de los pocos tangueros que entendieron la tradición Sacamos algo nuevo con esencia, a ti lo veo de hoy Ya rompimos cadena desde abajo, corte y liberación El baile que pueda, al avanzado de siempre estudio show Quiero llenar mi locos con todos locos que flachen como yo Ahora que no hay negocio, tal vez animen a hacer algo nuevo Como en 2000 cuando mis ídolos hicieron revolución Tirando music del pueblo con un sintetizador Toda mi energía para el mundo entero Voy con disciplina, nunca me dio miedo Le ponemos vuelvo, lo hacemos de cero, de cero, de cero Nico me lo pasa crudo, a mí me baja sin apuro Ya no hay referencia y suena original Bajo duro, suena puro, calla, rudo lado oscuro Estado de demencia Emo emocional 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 Tu de mi energía para el mundo entero Hey, hmmm Voy con disciplina, nunca me dio miedo, nunca me dio... ¡Suscríbete al canal!